Fútbol Picante Fútbol Picante Fútbol Picante Dentro de lo que comentabas en la plática que tuvo con ustedes Mariano, ¿les pidió de alguna manera en especial por estos momentos cuidarse más o tener más precauciones en ese tipo de sentido de cuidar su vida personal y no hacerla pública? Sí, mira, sí nos lo pidió pero como mencioné, creo que nosotros somos responsables, somos profesionales y nosotros sabemos qué está bien, qué está mal y todo. Como mencioné, también somos personas, creo que también tenemos ese derecho de poder salir con la familia pero como todo, creo que debemos de ser conscientes del momento que estamos viviendo y tomar esa responsabilidad. Creo que ahorita los tiempos no son buenos para hacer ciertas cosas pero también me dan tiempos mejores, donde uno puede tener más libertad y todo y creo que eso lo toma con la responsabilidad y con el profesionalismo que cada uno tiene. Mariano aclaró ayer la situación y todo y bueno, ellos sabrán como directivos, como todos sabrán qué es lo que sigue, nosotros estamos unidos, estamos en el equipo, sabemos que estamos propensos a todo eso. Puede haber sido algunos, puede haber sido hasta en una comida, en un bautizo, que son cosas que son totalmente normales, entonces no nos afecta en nada, nosotros estamos enfocados en el partido y como equipo estamos muy unidos. Bueno, ahí están las declaraciones de Raúl Gudiño. Paco Gabriel Leandra, yo te quisiera preguntar, en Chivas, tú además de ser futbolista profesional en varios equipos, también trabajaste como directivo en varios equipos del fútbol mexicano, ¿la disciplina en Chivas es diferente o tiene que ser diferente? No tiene que ser diferente en esencia, hay un reglamento interno, hay un reglamento que se hace y que es muy, digamos que es común en todos los equipos, varía muy poco de un equipo a otro. Ahora, la vida en Guadalajara para el futbolista es distinta a cualquier otro equipo, ¿por qué? Todos los días, a donde vayas, donde estés, se habla de fútbol. Es decir, no te puedes despegar, no te puedes despejar de... Más que en Monterrey. Más que en Monterrey, más que en la Ciudad de México, si eres de América o si eres de... Pero la palabra no es fútbol o fiesta. No, 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 hablo de que si tú, digamos, para bien o para mal, si tú estás en la punta de la liga, si tú eres el líder general, a donde vayas se van a acercar, te van a pedir fotos, autógrafos, a donde vayas. Todo el mundo habla las 24 horas del día de fútbol, ¿sí? No te puedes despegar de la vida personal y la vida profesional. Para mal también. Si el equipo va, como va Chivas, y como ha ido Chivas desafortunadamente estos cuatro torneos, también eres y estás en la mira de todos. Entonces, con eso te quiero decir que tu vida personal tiene que ser impecable. Impecable, impecable. Yo creo que hay un reglamento interno que se tiene que manejar de manera interna y el directivo, el técnico tiene que hablar con los jugadores dentro del vestuario, viéndose así como nos estamos viendo tú y yo, y dejar las cosas muy en claro porque son adultos, son mayores de edad, y ese reglamento interno lo firman todos. Ya casos específicos y particulares, si yo no los conozco, no voy a hablar. Yo te hablo de mi experiencia, es muy difícil la vida profesional personal para cualquier jugador en Guadalajara. Ahora, es un orgullo vestir la playera de Chivas. Claro, claro. Y tienes que entenderlo porque como profesional que eres, es una obligación para ti. Entiendo lo que dice Paco, perfectamente lo entiendo, pero sí me parece que ya no tienen tantas figuras como en años anteriores, o décadas anteriores, para dejarlo más claro, Guadalajara y Atlas. Ahora hay jugadores de personalidad. Ahora hay jugadores de Guadalajara que la gente ni conoce. No, 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 no. Para mí, hay jugadores de Guadalajara que la gente no sabe ni quiénes son. Y antes no había manera de que el once inicial de Guadalajara. Pues yo te aseguro que si viene... O sea, que salgan a la calle, a una plaza, a la iglesia, a una cafetería, a un restaurante. ¿Tú crees que conocen a un jugador como... ¿Conocen a un jugador como... ¿Quién? Muchos. ¿Quién? No lo sé. Cisneros. Como Beltrán. Cisneros, Beltrán. No, por favor. Sí, hombre, claro. No, 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 perdón. No, sí, Paco. No, 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 estás equivocado, Ángel. No, antes... No, estás equivocado. No comparemos a estos futbolistas del Guadalajara con los que eran... Puede ser... Símbolos y eran referentes de la selección. Pero es que no hablemos por hablar, Ángel. Ahorita no hay... No, 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 perdón. Paco, ¿pero por qué? No hablemos por hablar. Michael Pérez es campeón con Chivas. La gente, la mayoría no sabe quién es, perdóname. Sí sabían quién era Benjamín Galindo. ¿Has vivido en Guadalajara, Ángel? He ido muchas veces a Guadalajara y transmití. Sí, no, no he vivido en Guadalajara. Entonces... Pero sí te puedo decir que también no he vivido en Monterrey y te aseguro que en Monterrey son más conocidos los jugadores. Dime otro nombre. No. No, 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 porque entonces... Muchos, muchos... No, 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 pero sí, sí, está claro que hay una... La diferencia de los que había antes y de los que ahora escucha. Hay una camada con menos personalidad. A ver, claro. Por cierto, mándame una foto de Michael Pérez porque si me lo encuentro en el aeropuerto no sé ni quién es. No, 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 si nos dedicamos a ver a Chivas, Michael Pérez es... Michael Pérez fue pieza clave en el equipo campeón de Matías Almeida. No, está bien, pero a ver, pero... Entonces... Correcto, pero yo los veo jugando al fútbol, lo veo desde la tribuna, los veo en la televisión. No son jugadores mediáticos, no lo son. No lo son. Tiene razón, Álvaro. No, no tiene razón. No lo son. Bueno, que ni siquiera están en los primeros parámetros de la liga. A ver, Álvaro, tú has sido... Estamos hablando de personalidades y de gente conocida. Nada más que yo sí quiero terminar el tema porque no lo podemos dejar así. Hay jugadores que no son tan conocidos, sí. En el caso de los que mencionaste, Michael Pérez fue campeón con Almeida. Es un jugador que a donde vaya le van a pedir foto, autógrafo y lo reconocen. Así es con la mayoría de los jugadores de Chivas. O sea, tú comparas, por ejemplo, a Layun, o a Gallardo, o a Guiñac en Monterrey, que los que tienen Guadalajara... Yo te hablo que tú no puedes separar tu vida personal de la profesional en Guadalajara. Yo creo que antes eran más ídolos. Ahora hay muchos que no se han ídolos. Ahorita quisiera saber quién escoge la playera de un futbolista de Guadalajara y le pones su nombre, como antes había 10 opciones. Ahora, Álvaro, tú has sido un crítico del Guadalajara. Dejando un poco de lado este tipo de... la situación de disciplina, el Guadalajara está muy cerca de una cuarta liguilla. Sí. Una cuarta torneo sin liguilla. Ya se nos ha hecho costumbre que Chivas no esté en la liguilla. ¿No tendría que ser esto un escándalo dantesco en el fútbol mexicano? Por supuesto que sí, porque es un equipo altamente mediático. Es con América el equipo más mediático de todo. Es muy popular, es el segundo más popular. Para mí América es más popular porque sumas a los detractores y a los seguidores. Es prácticamente imposible que Chivas clasifique. Estoy leyendo aquí los documentos que nos entrega la producción. Tiene que ganar todos sus partidos y que ninguno de los siete de arriba sume un punto. No, no, no. No está tan difícil. Que ninguno de los siete de arriba no sume. O sea, bueno, entonces está eliminado. Está eliminado. Está eliminado, Chivas. A ver, la matemática te da una virtual clasificación. Sí, pero que ninguno de los siete de arriba sume un punto, eso lo hace cada vez más complicado. Y que Chivas tenga que ganar con el cierre de calendario que tiene, va para su cuarto torneo encaminado. Yo una vez lo dije, justamente cuando se consagran campeones en dos mil diecisiete, en donde en sus últimos trece partidos solamente ganaron tres, les pusieron tres veces al mismo árbitro. El campeonato que es que tanto es reclamado. Exactamente, exactamente. Y sostuve una cosa. A ver, ¿tienen intenciones de hacer un proyecto sólido? Sí, tienen buenas intenciones. Bueno, lo hicieron con Almeida. Yo no creo que Higuera quiera que Guadalajara pierda. Lo de Almeida no fue un proyecto sólido. No, tuvieron la paciencia que quizá no le tuvieron a un mexicano cuando en los dos primeros torneros de Almeida lo contuvieron cuando llegó a tener solamente una victoria en catorce partidos. Paciencia que no le tuvieron a Chepo, a Omar Arellano y a otros tantos. Les dio resultados. Y les dio resultados, sí, les dio resultados. Hay buenas intenciones en sus proyectos, pero no alcanzan a calcificar. ¿Por qué? Porque hay demasiada presión en el Guadalajara. Paco seguramente en el tiempo que estuvo ahí debió saberlo. Cuando se gana la Conca Champions, Guadalajara es lo máximo. Cuando se pierde un partido, la presión se incrementa potencialmente de manera diametral. O sea, ese es un equipo mediático como Guadalajara. Cuando estás en las buenas, eres lo mejor del mundo. Sí, de acuerdo. Cuando estás en las malas, eres lo peor del mundo. Pero eso le pasa a un equipo grande. Eso le pasa a los grandes. Un equipo protagonista. Claro. Claro. Quizá el único jugador que yo me cueste identificar del Guadalajara, yo no coincido contigo, Ángel. Creo que en Guadalajara, con la dimensión poblacional que hay, la mayoría de los jugadores son reconocidos. Quizá el único jugador que yo me cueste reconocer es Polito Cortés. Polito Cortés porque está muy chavo, porque no es quizá de los titulares. Pero fuera de ello, yo creo que todos los conocen. O sea, con todo respeto lo digo. ¿Quién es el segundo portero de Guadalajara? El Pocho. ¿Sí? ¿Lo conoce la gente? Miguel, Miguel. El Guacho. El Guacho, perdón. El Guacho. Nadie sabe quién es. No, no, no. Sí. No son tan mediáticos. A ver, ustedes son expertos. Pero en Guadalajara sí nos conocen. Ustedes son expertos. Nos dedican a eso. A ver, probablemente en una metrópolis de 30 millones como la Ciudad de México, el Guacho pasa desapercibido. Pero en una ciudad dimensionalmente en cuanto a población menor, no pasa desapercibido. Si lo que pide Guadalajara no hay que decirlo. Yo he hablado del profe Mario Carrillo. Son figuras. Si quieren que no venga el profe, si quieren la base de decoración. Eso es lo que pide Guadalajara. A ver, a ver, profe, yo quiero preguntarle una cosa. La principal, el principal problema de Chivas es un tema futbolístico o es todo lo que ha sucedido alrededor de Guadalajara que lo tiene en esta situación. Un poquito de todo. Un poquito de todo. Sin duda. Un poquito de todo. Usted está de acuerdo con Mariano Varela. en que este equipo tendría que estar mejor de lo que está? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Para mí, a mí siempre me ha gustado mucho el equipo. Yo creo que potencialmente se puede hacer un mejor trabajo con estos jugadores. Sin duda. A mí me gusta mucho. Yo no tengo duda, por ejemplo, que en estos partidos, Tomás haga algo significativo. Significativo. Bueno, Carlos no, ¿eh? No, no, no. Significativo, digno, mejor fútbol, triunfos. ¿Qué le queda a Chivas? ¿Le queda Puebla? León y Tigres. León y Tigres. Y que ninguno de los siete de arriba sume. No, 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 pero olvide de eso ya, Álvaro. Álvaro, para tu pesar, ya no tendremos a Chivas en Liguilla. Lo cual nos lleva a otro tema también muy interesante. ¿Cuánto pierde el fútbol mexicano sin Chivas en Liguilla? David, ¿tú no crees que contrataron a Tomás Boy? No, 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 ¿cómo que no pierde? Es recurrente que no es... A ver, David, ¿tú no crees que contrataron a Tomás Boy para volver a darle un toque mediático y que no pierda tanta presencia Chivas en las pláticas cotidianas? Yo creo que... Entre otras cosas, y que lo anuncian justamente el día que América va a juniar... No, yo creo que tenían cierta esperanza de calificar y la perdieron totalmente con el resultado de Morelia. Si hubiera ganado Chivas en Morelia, todavía podían pelear por cierta... Ah, no, dependían de sí mismos. ¿De acuerdo? Ganando esos cuatro partidos recetas dependían de sí mismos. Ahora, si no extrañas algo cuando estás acostumbrado a verlo. No es contra Chivas. Chivas no clasifica generalmente a los días Álvaro Morales. Ángel García Torraño. Mucho gusto. Ángel García Torraño. Es que cuando criticas así a Chivas, pues me parece que eres Álvaro Morales. Ahora, yo les pregunto una cosa, señores. Estoy hablando con resultados. Ustedes trabajan en televisión, conocen la industria de la televisión. ¿Ustedes creen que los ratings no serían mejores? Y las ventas mejores. Si el Guadalajara estuviera bien, sano, fuerte, vigoroso y jugando liguilla... Pero eso no es lo que está pasando. ¿Por eso? ¿Pierde? ¿Por qué pierde? Pero el fútbol mexicano sí pierde. Porque es muy popular. Porque jala mucha gente. Pero no está acostumbrado a estar. Porque los equipos que estén en liguilla tendrían mayor rating si juegan contra Chivas en cuartos de final, en semifinal y ya no digamos en una final. De entrada, de entrada. Ahora, coincido contigo. Pero de calidad, Paco. No, coincido que si no lo mereces, tampoco tienes por qué estar en liguilla. Tampoco se le tendría que hacer un espacio a un equipo simplemente por su historia o popularidad. No, nadie habla de eso. Estoy de acuerdo. Ahora, para mí sí pierde el fútbol mexicano cuando Chivas no está en una liguilla. Estamos de acuerdo que el Chivas, profe Mario Carrillo, usted lleva muchísimos años en el fútbol mexicano. Chivas para mí es un patrimonio del fútbol mexicano. Sí, sin duda. O sea, yo no me imagino un torneo sin Chivas. Con todo respeto, yo no me imagino. Hay equipos... A ver, la estadística te dice que has vivido más torneos sin chivas en liguilla. Estoy hablando de México, no estoy hablando de Argentina. Y estoy hablando del torneo regular, no estoy hablando de liguilla. Ustedes se imaginan un torneo... Pero no le terminaste de hacer la pregunta, Mario. No, no, no. Usted se imagina... La culpa es de Ángel, ¿eh? ¿Yo qué se imagina? Sí, tú estás haciendo la pregunta. La culpa de... Cada vez que usted va a tocar el balón, le hace el quite y le mete la pierna donde ya le comenté, profe. Bueno, aquí en la cabeza lo voy a pensar en otro lugar. A ver, profe. Yo le pregunto, ¿usted se imagina un torneo mexicano sin chivas? ¿Un fútbol mexicano sin chivas? No, 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 no. Yo creo que es el más... De los más importantes de México, si no es que el más importante, en verdad. Y aparte lo viví. Lo viví en... Viajando con Guadalajara, vas a Los Ángeles, vas al norte de la República, en todos lados tienen pasión, seguidores. ¿Usted fue auxiliar técnico en Guadalajara? Yo me inicié de entrenador en las chivas de Guadalajara con la Volpe y conozco las entrañas. Las divisiones inferiores son importantísimas. Pues te preguntaba quién es el director de las divisiones inferiores. Sí, que no va. Porque últimamente... Diego Martínez. Ah, Diego Martínez. Diego Martínez que llegó de auxiliar con Coyote y ahora lo veo ahí junto a Tomás Boy. Diego Martínez... Aquel jugador de los noventa, no el Diego Martínez de la era de la Volpe, por así decirlo. No Diego Martínez, el jugador de Necán. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora, nada más rápido esto. Estoy de acuerdo con lo que dice Mario, pero Chivas es un fenómeno social. En este momento deportivo no. Tiene muchos problemas deportivamente hablando... Está bien, pero también Ángel, el fútbol no solo es un fenómeno deportivo, también es un fenómeno social. Pero para que puedas tú seguir alabando al Guadalajara, y digo tú o quien sea, tiene que obtener resultados deportivos. Y el señor Álvaro Morales, que hoy me extraña, no ha hablado de los resultados adversos que ha tenido Guadalajara temporada tras temporada. ¿Cuál es la duda que tienes al respecto de mis opiniones? Parece bien, si escuchamos a Hans Westerhoff y regresamos enseguida. Van por su cuarto torneo, sí señor. Lo que pasa en Chivas, creo que no es un problema con el porcentaje, pero creo que el problema en el club es más grande, porque en este momento el primer equipo no está en un lugar de guía, Sub-20 no, Sub-17 no. Y es un desastre para Chivas. Bueno, habla Hans Westerhoff, que también trabajó en el rebaño sagrado como entrenador y como un hombre de fuerzas básicas, que la Sub-17 y la Sub-20 no están en competencia por la liguilla. Pero esto es esta temporada, hace poco Chivas era protagonista en divisiones inferiores. Yo creo que eso es una situación también complicada, porque finalmente, profe, usted lo sabrá mejor que nadie, pero el futbolista joven, es muy difícil darle oportunidad cuando el equipo está desesperado. Sí, en caso concretamente en Guadalajara no. Siempre, siempre, las divisiones inferiores han abastecido al primer equipo, siempre hay jugadores interesantes. Es decir, yo dirigí divisiones inferiores en Guadalajara, yo tenía un equipo, nos juntábamos cada semana a ver a todos los jugadores, y había jugadores de altísimo nivel de calidad. Lo que sí es muy importante, lo escuché por ahí en la mesa, el conocimiento, el conocimiento que tiene que haber del jugador de Guadalajara, de las divisiones inferiores, de la optimización de los recursos que tienen los jugadores de Guadalajara, es muy importante para la institución. David, nada más, el problema de Chivas no son las fuerzas básicas. Mira, Saldívar, Godínez, Macías, Udiño, Jiménez, Michael Pérez, al que no conoces, Beltrán, Alan Cervantes, Mayorga, no, 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 ahí están, ahí están, pero no son los mejores figurones. Entonces, perdón, perdón, ¿sabes quién es Macías? Sí, sí, ¿sabes quién es Jiménez? Vimos a Rodínez, vimos a Rodínez hace un año. No le rindió a Chivas. No, no, Rodínez, claro, Rodínez quedó campeón con Chivas cuando le ganaron a Toronto. Paco, estos figurones son los que están haciendo de Chivas el que ahorita es el título. Si ubicamos a Alan Cervantes, Michael Pérez, te dije de Udiño, de Jiménez, no tiene que ver, lo que yo quiero decir es que no tiene que ver con las fuerzas básicas, no tiene que ver con las fuerzas básicas. El problema en Chivas es primero la presión mediática, la comunicación que no es óptima, hay mensajes encontrados entre todas las posiciones directivas, cuerpo técnico y jugadores, entre otras tantas cosas, como también Chivas solamente con mexicanos, que es su tradición, en una liga de libre mercado, como lo dice el señor Bonilla, le cuesta cada vez más competir. A ver, David, nada más rápido. Ya no puede competir solo con mexicanos. Nada más rápido, por eso Guadalajara tuvo que buscar a Mier y a Pereira, que no surgieron de las fuerzas básicas de Guadalajara. Por eso tuvieron que llevar al Gullit, que no surgió, por eso tuvieron que llevar ahorita a Molina, que no surgió con todos esos jugadores con Michael Pérez. Por eso tuvieron que traer a Pulido, para ver si hacía goles, y por eso trajeron a Vega. Michael Pérez fue campeón, ¿eh? Y por eso trajeron a Vega. Michael Pérez fue titular indiscutible y campeón. Yo creo que sí, pero después ya no ha pasado nada con él. No ha pasado nada. No lo han tomado en cuenta. Está bien, no dieron el paso hacia el frente. No se consolidaron. Y yo le preguntaría a David Morales sobre lo que dice David Morales de Juárez, únicamente con mexicanos, ¿cómo le hace el Atlético de Bilbao en España para mantenerse siempre en una postura sana, peleando arriba? No, 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 no pelea arriba, número uno, no pelea arriba. No pelea arriba. ¿El Atlético de Bilbao dónde está? ¿En qué lugar está? No pelea por el descenso. ¿En qué lugar está? No pelea por el descenso. ¿En qué lugar está? Te digo el lugar en este momento. ¿Y la otra, David? Te digo el lugar en este momento. Y no compares la presión que se vive en Chivas con la del Atlético de Bilbao. No, no, no. En el Atlético de Bilbao no hay ninguna presión. A ver, a ver, ¿cómo no hay presión? No, por Dios. No tienen ese, no tiene obligación de ganar. El Bilbao no tiene presión. No tiene obligación de ganar a todos los. No tiene obligación de clasificar a puestos europeos. Guadalajara ha perdido. Séptimo peleando Europa League. Séptimo. Séptimo peleando Europa League. Y además, tiene una desventaja más grande que Chivas. Séptimo. Es de la región, el futbolista. No, una desventaja más grande que Chivas. ¿Y quién está arriba del Atlético de Bilbao? El universo de Chivas son 120 millones de personas en México, más lo que tiene Estados Unidos. El Bilbao se abastece de... La gente que está en la zona de... ¿Quién habla? ¿Y los vascos franceses de padres vascos nacidos en otros países? Te aseguro que no son 120 millones. No, son 120 millones. No, 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 te aseguro que no. ¿Quién habla de Bilbao en España? Chivas, no. Nadie. ¿Quién habla de Bilbao en España? Nadie. Es un equipo tradicional en España. Ensegue a un periodo y cuando se hable del Bilbao. Es un equipo respetado. Tiene la obligación de ganar. Irrelevante. Un estadio supermodero y Bilbao. No, no, cada 10 años. No, no, cada 10 años. No, no, cada 10 años. ¡Ay, la fría se tiene ya, preciosa! ¡Ah, mire que lo que...